Música Los aniversarios son una cosa que tienen numeritos y después las vas arrancando para saber qué día es Comer tarta Una tiesta más grande que un cumpleaños Serpentina Y si hay animales también les puedes darte comer Si te dejan Y si te vas a casar, miras al aniversario Encuentras el número y sabrás el que día te casas Tiran confeti, hay una piñata Que cuando dos personas son novias Luego se casan Y luego el día que se casan es su aniversario ¿Tarta? Yo creo que es el 6 de junio O de junio Velas Cuando se van, le dan un besito en el maflete Vuelven los labios Los novios Saltan en los castillos hinchables Regalos Jugar Jugar Y beber Y comer Y comer ¿Qué te vas del colegio? Se van a un restaurante Se van a un restaurante Comen cosas Hablan de sí mismos Menchen tarta Yo por ejemplo Yo por ejemplo que es de boda De hacer tan, 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 tan Celebras tu aniversario con tu marido O también puede ser el día que naciste Y te lo pases muy bien Es un día muy feliz porque cumples los años Hacemos una fiesta de viajamos Bailar Bailar Cantar Jugar Una fiesta que... Te lo pasas bien Juegas un montón Son divertidos Pasemos del ratón En los tres amics Sobrete cuando ya era piñaza Que comen semaitos locos En la pelestruces Come tarta Batidos El día que naces Es tu aniversario Tú te casas hoy Y el año siguiente Es el mismo día Pero no te casas Es tu aniversario Por ejemplo La escuela de Steve Tiene tantos años Cumpleaños que se celebra Cada 30 años 25, 20, etc Más o menos Cuando mi padre y mi madre se casaron Pues el mismo día ese Luego otros años es tu aniversario, ¿no? Claro, cuando se repite Yo tengo un aniversario en mi casa También hay gente que lo hace de amigas Pero bueno, no sé Es verdad Es de amigas Y llevamos 10 años ya Están en la cocina Y es un poquito grande ¡Gracias por ver el video!